Hola amigas, amigos, buenas tardes, los saludo con el cariño de siempre y al mismo tiempo aprovecho para ofrecerles una melodía más de las que se encuentran en mi disco con todo respeto, naturalmente, esta se titula Gotitas de Agua vaya pues para todas ustedes, con mucho gusto un gran collar del arco iris voy a hacer gotitas de agua como peras le pondré un gran collar para regalarle a mi querer en sus cumpleaños que muy pronto ya va a ser mariachi, mañanitas llevaré amada mía, yo por siempre te amaré felicidades, con un beso le diré y en su cuello el gran collar yo le pondré ay, amor mío mariachi, mañanitas llevaré en su cumpleaños que muy pronto ya va a ser felizidades, con un beso le diré amada mía, yo por siempre te amaré por mi mariachi, mañanitas llevaré por mi mariachi, mañanitas llevaré en su cumpleaños que muy pronto ya va a ser felicidades, con un beso le diré Dios te bendiga por ser tan buena mujer Dios te bendiga por ser tan buena mujer ojalá les guste ojalá les guste ojalá les guste ojalá les guste que ni dejo ojalá la piel ojalá